Avanza con el pie derecho la gira de trabajo por Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América, por parte del gobernador Esteban Villegas Villarreal y su delegación. Luego de concluir con éxito el primer día de actividad, en el que destacó la visita a las oficinas de la plataforma de entretenimiento Netflix, donde tuvieron la oportunidad de presentar a Durango como la tierra del cine, además de resaltar las bondades de la escuela que se tiene de técnicos en iluminación, vestuario, maquillaje, escenografía y más, a fin de que los duranguenses puedan adquirir becas para una carrera técnica en cinematografía. En este primer día tuvieron un encuentro con integrantes de las Cámaras de Comercio Latina de Los Ángeles y con la US Mexico Chamber of Commerce, Capítulo California, donde presentaron las grandes oportunidades que Durango ofrece en turismo, inversión, comercio e innovación, logrando que en próximos días una delegación de la Cámara de Comercio de ese país visite la entidad para conocer de cerca su potencial. Para cerrar el día en una amena convivencia, Villegas Villarreal y su equipo fueron recibidos por el Cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez y con nacionales, donde la delegación duranguense ofreció todos los servicios del gobierno del estado a la comunidad de paisanos, además de aprovechar la oportunidad para degustar mezcales y platillos orgullosamente duranguenses. En los siguientes días, la delegación tendrá una agenda muy rica, visitando los estudios y oficinas de otras plataformas de entretenimiento como Amazon, Prime Video, Sony y Warner, así como en la New York Film Academy.